Bueno, estamos en comunicación ahora con el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, preocupados, realmente preocupados por la cifra de ayer, la misma preocupación que ustedes están exhibiendo desde hace varios días, ¿no? Sí, sin duda. Creo que el planteo viene siendo muy claro. Acá no hay ninguna especulación, ni nadie apuesta a un escenario tremendista, sino que realmente estamos frente al peor momento. Por supuesto que quizás por el mismo éxito que tuvo el aislamiento y la cuarentena, en algún momento pudo estar esa sensación de que estábamos superando o ganando esta disputa o esta pelea con el virus, pero acá no nos podemos relajar y tenemos que tener muy, muy claro que más allá del contexto catastrófico de la región que vos comentabas recién, pero quizás en otros países donde quizás la curva empezó a descender, Argentina está en la fase opuesta, Argentina está en el momento en el cual está empezando a ascender laudamente la curva de contagios y acá se trata de salvar días. Entonces no podemos, yo no creo, no hay margen para la política, no hay margen para la especulación, no hay margen para jugar a nada, simplemente tenemos nosotros que saber la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos, que es cuidar días, y esa es la épica en la cual nos tenemos que concentrar. Sí, sí, anoche nosotros recordábamos una conferencia de prensa del mes de abril del titular de la Organización Mundial de la Salud donde decía, recomendaban a los países, no politicen el coronavirus, no politicen el coronavirus. Y lamentablemente en la Argentina hay un sector que lo ha politizado y que me parece que, no sé cuál es tu opinión Andrés, pero en eso van las decisiones que ha tomado últimamente el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Mirá, a ver, yo creo que hay un sector muy muy burka que es marginal, que creo que apuesta a la destrucción de todo, que por suerte no es el que está teniendo responsabilidad de gestión ni un nivel alta ascendencia sobre la sociedad. Más allá de eso, sí lo que nosotros y la discusión que venimos teniendo con el gobierno de la ciudad siempre en buenos términos, siempre tratando de encontrar un entendimiento porque lo mejor aquí es tener decisiones coordinadas. El área metropolitana repercute en una decisión en un lugar, repercute en el otro y viceversa. Entonces, lo que nosotros sí observamos es que tomar como premisa de las definiciones el humor social es muy peligroso en este contexto. Nosotros, sería una irresponsabilidad que basemos las decisiones en lo que puede ser, entre comillas, el hastío natural que puede tener la sociedad frente a la cuarentena, porque la realidad objetiva es que el aislamiento y la cuarentena es el único mecanismo efectivo para bajar la circulación del virus y estamos entrando en una fase donde muy prontito vamos a tener una saturación de camas y eso es lo que siempre se pretendió evitar. Entonces, la única forma de no llegar a ese momento es parar un poco. Hay que parar, como se hizo al principio, que fue hiper eficaz, porque no solamente la ocupación de camas viene por cuestiones de contagio del virus, sino también por otras cuestiones naturales, sanitarias, que se dan en la vida permanente de una sociedad. Si hay más actividad, hay más accidentes o hay otro tipo de contagios o patologías que ocupan esos lugares que nosotros tenemos que cuidar como el oro, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y la situación social, Andrés, cómo está? Mirá, creo que hubo una definición muy clara del presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre y eso se profundizó y se consolidó con el correr de los días y sobre todo al aparecer la pandemia de empezar por aquellos sectores más postergados en términos reparatorios. Creo que el Estado se enfocó rápidamente en contener a aquellas personas que la habían pasado mejor durante los cuatro años anteriores y en ese sentido nosotros vemos una asistencia muy fuerte del Estado desde la IFE, desde la tarjeta alimentaria, el servicio alimentario escolar, en el caso nuestro de Provincia de Buenos Aires, es decir, un conjunto de mecanismos de asistencia a las personas que estaban en peores condiciones que nunca podemos decir, bueno, qué bien que estamos, para nada, pero sí que hay mecanismos de contención y más allá de eso, lo que nosotros observamos es mucha conciencia y responsabilidad, sobre todo de aquellos barrios donde el nivel de contagio es más alto donde apareció un brote. Me parece que ahí rápidamente se genera una conciencia fuerte y, por supuesto, la presencia del Estado Nacional, Provincial y Municipal junto con las organizaciones comunitarias es permanente. Bueno, pero sirvió, porque yo me acuerdo cuando los criticaron tanto que Zebrelli llegó a hablar del gueto de Varogosovia, comparó Villa Azul, pero sirvió, la acción inmediata, la prevención que ustedes hicieron, sirvió para parar el brote. Sí, y mirá, hoy nosotros tenemos cuatro barrios que padecieron brote en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Azul, Itatí, el barrio Cabezas y San Jorge, en Tigre, que yo estoy yendo para allá en este momento. La verdad que hoy te puedo decir que están controlados los cuatro. Esto es minuto a minuto, no nos podemos relajar. En Azul se tomó la medida más extrema de aislamiento total, porque al lado está Villa Itatí y la población se estuplica prácticamente lo que es las personas que hay en Villa Azul. Y nosotros tenemos que frenar rápidamente esa posibilidad de contagio porque lo separa el acceso sudeste, que es una calle finalmente, ¿no? Ministro David Cufrero, saluda, buen día. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Respecto de, digamos, los contagios, ¿se sabe dónde, digamos, si están concentrados en algún lugar en particular, en alguna zona, o están repartidos? ¿Qué se sabe de esta aceleración? Porque estábamos 500, 600 casos, ayer fue 1.100. ¿Dónde es que está creciendo más? Bueno, están repartidos, ya, digamos, en este momento están repartidos. Lo que pasa es que los contagios operan de manera diferente según el contexto. Yo te voy a dar dos ejemplos. Uno es un barrio popular, como estos que mencionábamos, donde las comisiones muchas veces de hacinamiento o los núcleos familiares son muy amplios. Una persona se contagia porque fue a trabajar o porque salió del barrio y se contagió. Vuelve al barrio y rápidamente tiene un vínculo muy estrecho con el círculo de vínculos estrechos es más grande, digamos, que una persona de clase media, entre comillas. Entonces, rápidamente, el contagio se esparce en 30, 40, 50 personas y así sucesivamente. Cosa que también te pasa en los pueblos del interior, que están mucho más protegidos porque el virus no estaba a priori circulando, pero te entra una sola persona contagiada y asintomática que circula 48, 72 horas, que en general son familias, como es, todo se conoce con todo, entonces se te da el fenómeno que hoy puede tener Salto o Alavarría o algunos pueblitos del interior que parecía que estaban exentos, o ciudades en el caso de Alavarrías más grandes, que estaban exentos de esta situación y rápidamente prenden los contagios. Así que hay que tener muchísimo cuidado. No hay un lugar que esté totalmente exento. Andrés, la última es algo, una consulta a vos como dirigente político de este país, importante, como integrante también de esta agrupación tan adjetivada muchas veces y estigmatizada como es la Cámpora, porque hay sectores del periodismo que han vuelto a un periodismo de guerra muy fuerte, que otra vez empiezan con, bueno, el cristinismo, la Cámpora le pone al gobierno. Ahora lo último es, la TAM se va de Argentina por culpa de la Cámpora. Otra vez vuelven las estigmatizaciones fuertes sobre ustedes, como que ustedes presionan al gobierno de Alberto Fernández. La verdad que es un nivel de análisis, me parece muy precario, que ya a esta altura de estos tiempos quizás hasta cansa, por el contexto difícil y complejo que estamos enfrentando. Me parece que todos tendríamos que hacer un esfuerzo más creativo por tratar de aportar con razonamientos más profundos a la coyuntura que está viviendo nuestro país y el mundo. Que debes indicar en una organización los mega problemas que tiene la humanidad producto de las consecuencias económicas que trae el COVID. La verdad que me parece una pereza en términos de razonamiento político. Pero bueno, nosotros estamos para trabajar y aportar y no enredarnos en esas discusiones. Gracias Andrés, como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande. Hasta luego Andrés. Cuervo Larroque, el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. 7 y 15, ¿con qué temperatura?